Vale Se salta a la B A la A nada, a la Y nada A la X nada, nos vemos pronto Me gustaba más Hola bebé Hola Cristian, bebé Mira, pone tap 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 En el banquito Me gustaba más cuando estaba en el columpio Mira los pasitos Se escuchan súper flojos Ay, he llegado a tiempo Yes, has llegado a tiempo Leti Vale Creo que hay una etiqueta para juego independiente Por si quiero usar así Me ha podido decir cuál es Eh, a ver Indie Vamos a mirar Indie Individuales Juego Inde No, bebé Indepen No, música independiente Inde Individuales, música independiente Indicaciones, indicaciones permitidas Género Por el género tampoco hay Juego Con dinero De grupo De rol Juego final Juego bélico Juego de lucha Improvisado Noticias de juego No hay Al menos el chaval que estaba streameando DST lo tenía puesto Igual puedes mirar A ver cuál es y ahora lo pongo Es que no encuentro ninguna He estado buscando por juego Por ind Por indie Por indie Me gustaba más Eh Cuando estaba en el suelo Mira que guay Si es juego independiente Pues no me sale Sin que nadie me empujara Voy a intentarlo otra vez Inténtalo Me dice el juego El juego me ha dicho Inténtalo Allá vamos A intentarlo Pues igual es que desde Twitch No, no aparece En nove En streamlabs No aparece No existe esa etiqueta Igual es que desde Twitch Se pueden poner otras etiquetas Que desde aquí No Puede ser Sin que nadie me empujara Pero gracias de tu forma bebé Estuve aquí Una Y otra Supongo que será Y otra vez Y otra vez Lo intenté Vamos a bajar por aquí ¿No? Buah Las animaciones Son preciosas La animación De la piernecita Para bajar Preciosísima Bueno Da igual Uy Que bonito Pinta el juego Dios mío ¿Aquí? Ah no Vale Claro Hay que coger el pajarito Ah Muchos intentos What? Claro Para eso es Esto Pues muchos intentos Ha dicho Buenas Hola Hola Tora No veas Justo he entrado al principio del jueguito Hoy estáis todos aquí pendientes Al principio del juego Muy bien Vale A ver todo el juego Desde el principio Que vi el otro día Eh 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 Uy Todavía no he visto animación de muerte Ahora digo esto Y ahora pasa El otro día vi este juego En el Nintendo Direct De los De los indie Y Y dije Eh Creo que me Es que lo sabía Siempre puedes rebobinar Puedes hacerlo Y si rebobino Ah Si rebobino No lo he cogido Efectivamente Siempre puedes rebobinar Puedes rebobinar Que preciosa La lectura del fondo Si es muy bonito Es que es muy bonito Estoy flipando con el juego Porque Hay muchos juegos de este tipo Que beben directamente Como del limbo Y vamos Es que No hay que ir muy lejos En plan Está ahí La referencia es clara Y Y salen mucho 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 Hay un montón De hecho hay un par Que para Switch Cuestan como un euro Y algo Que los tengo pendientes Pero nunca me Terminan de llamar la atención Del todo Es raro Sin embargo Este cuando lo vi He visto que luego O sea que ahora mismo Es este tipo de textura Pero luego cambia Y hay como una especie De De diorama Con Diorama tipo Libro desplegable Y dije Buah Eso parece súper interesante Y digo Bueno Voy a dar una oportunidad Y me lo he comprado Porque digo Venga El streaming de hoy Va de esto Bueno El streaming de hoy Y el de Y el de los próximos días En plan Por eso lo estoy grabando así Porque quiero grabarlo Con gameplay ¿Eh? ¿Cómo? 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 No, 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 no ¿Veis pajaritos? Yo no veo pájaros Que en este tipo de De cosas suelen meter Coleccionables ahí Furtivos Oye Oye Si no se escucha el juego Mucho Se me escucha a mí Mucho Decidme En plan Mi pregunta es ¿Lo estáis escuchando? O sea ¿Lo escucháis bien Como para Verlo en un vídeo De YouTube? Si fuerais a buscar Un gameplay Esa es mi pregunta Referencia a Alicia En el País de las Maravillas Así es El agujerito La madriguera Y los muebles flotando Me ponen muy nervioso Los juegos Que te van dando Prisa Tirando piedras Destrazando el suelo Detrás del personaje Ya A mí me suelen dar También un poquito de ansiedad Mirad esto Qué bonito Please El doblaje No, 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 no La voz que narra Hannah Moray Que hacía de Cassie En Skins A ver ¿Qué no? Dormiste bien Así sí Perfecto Maravilloso En la sombra Donde estaba segura Porque no había luz ahí Ah, no puede darme la luz Qué guay Esto es muy Little Nightmare La fase de que no pueda darte la luz No puedo pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Nada Nada Uhhh Oh Pone espera Seguro Inseguro Qué guay El tutorial Siempre distraída Ensimismada Desatenta Soy yo La puerta está cerrada Buen esfuerzo Ay, me encanta explorar estos juegos Me gusta tantísimo explorarlos De verdad Eh, 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 eh Luces calofriantes ¿Qué pone? Palabras Más palabras Hi ¿Podemos? ¿Podemos? Uf, vale, vale A un devil Siga adelante Quiero mirar por aquí Porque no sé si No Vale, aquí no hay nada Para avanzar Creo Ella nunca quiere jugar No hay nada para avanzar Porque lo del avance Es el círculo blanco Oh, qué bonita la música Vale, por aquí parece seguro Si, da suficiente tiempo Hablarán Ay Directamente Ah, vale Es que la luz como que me quema No puedo Si me pilla una lámpara Supongo como que me quedará Estaré Agachada como antes ¿No? Y tendré que rebobinar Fuera No Brilla mucho fuera Señor estatua Oh, qué guay Es casi o no es casi La que O sea, yo sé que Ella es la narradora Pero igual Ella también está doblando Esta voz de niña pequeña Porque yo a ella la escuché Narrada en el trailer Pero ya su voz Me está sonando más A la de casi La verdad ¿Puedo pasar? No Ok Eh Ah, mira Mira, mira, mira Que me está mirando La 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 estatua Ahí hay un pájaro Las estatua Se siguen con la cabeza Dios Sí, justo me acabo de dar cuenta Lol Que pronto he llegado allí En plan Claro, hay como Me siguen con la cabeza Lol La súper La súper Una más grande ¿No? Va a haber una más grande Sí Oh No Sí No, por favor Espérense que vamos a mirar Ah, vale Cambiamos de mecánica Otra vez Es mecánica De Oh, lol Perdón ¿Cómo? Está la mecánica Del principio Que es esta Que estoy jugando ahora La mecánica De 3D Y ahora La mezcla Y ahora La mezclamos ¿Cómo? Ah Lol What the hell Pulsar aquí Para cambiar de personaje Por aquí puedo pasar yo ¿No? Qué guay Oh, Dios mío El juego Cool Cool Ah, mira La otra también tiene su círculo Claro Creo que la sombra Entonces La sombra La niña Las dos son Hannah Murray Pero la sombra De De La de la pared La voz de Hannah Murray Actual La otra es Doblaje Mmm Oh my god Riquísimo el juego Riquísimo Oh Vale Ahora puedo pasar yo Sí, ¿no? Ok Light can't hit me Entonces Aquí ¿Cómo? Ay no Me he equivocado Me he equivocado De botón Soy una tonta Oh No me había dado cuenta Del pájaro Espero que Lo sepáis Vale Tengo que traer esta aquí Vamos a ver si podemos llegar Solo con ella Sí, ¿no? Sí Ah, vale Ok Oh Oh ¿Qué ponía ahí? Quizás puedas Ah, vale Es lo que van narrando Muy, muy, muy Sola Ahí abajo Pone Dios mío La narrativa Del juego Wow Con la narrativa Del juego Eh Aquí, ¿no? Sí Ah, mira Pajarito Mmm Vale Vale, también me podía haber quedado detrás Donde está el pájaro Una barbaridad el juego Atención a este juego, eh Qué burrada Qué bonito, eh Dios mío Atención a este juego Fuuu Oh, 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 oh Vale Tenemos que movernos con el Balanceo Eh Mira ese pájaro How the fuck Cómo 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 Exactamente Cómo No, me muero O sea Es que me muero Piero que me muero Directamente, ¿no? Uh, uh, uh Vamos a ver Vamos a probar Ah, vale Yeah Oh No Wow No da tiempo Come on No Come on Pero Paciencia ¿Qué? Pero ¿No puedo saltar? Solo Para saltar Tiene que ser Con ella Vale Creo que sí que puedo saltar No Vale Vale Thank you, bebé Salte lo esquivas Claro Yo es que no sabía muy bien Cómo de rápido es el intercambio Entre ellas dos O sea Me estaba rayando En plan Pero es que el intercambio Es como rapidísimo Yo pulso la X Pero antes ponía mantel pulsado A la X Y no Yo pulso la X En plan Me muevo Y casi que cuando pulso la Plan Yo estoy con ella moviendo No pulso la X Y ya instantáneamente Me puedo empezar a mover con esta Sin que Cuando la animación Ni siquiera ha acabado O sea que Guay Guay Y al mismo tiempo Me hace pensar En que vas a ver Parte del juego Chunguita Eh Mira el bebé de ahí abajo Mira su cabeza No estás haciendo Míralo Ah no Lo estás haciendo Genial Había Al principio había leído No estás haciendo Gracia Digo tía Quizá pueda Salud Ok Wow Wow You better Stop Stop Vale ¿Dónde da sombra? Vale Aquí detrás Creo que estamos En sombra Preciosísimo Preciosísima Esta mecánica Yo que queréis Que os diga Es que no Es que no le puedo Pedir más A un juego Uff Míralo No 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 Bitch No No las sigas A ciegas Están haciendo sombra Las pilas De libros Es que De verdad Qué bonito Y la canción No se os vais Dando cuenta Pero conforme Va avanzando What Conforme voy avanzando Cada vez que pasa Una fase Se va añadiendo Como otra capa De De sonido A la canción En plan Ahora le han añadido Como una especie De vocal Pero Solo cuando estoy En la sombra Ella no Ella está como más Soft Que pone En los sueños Nada es imposible Mira la profundidad Mira la profundidad Del escenario Dios Qué bonito Me ha parado Mira Ay La cámara No se puede girar Apenas Qué Lástima Mira la profundidad Qué bonito Lol Wow Qué chulo Qué chulo pensaba que moría vamos las dos, ¿no? cielo, cielo no hay ningún pajarito por aquí, estamos seguras que pequeña es ¿cómo? ah, le tengo que dar yo, ¿no? ah, no, se ha hecho sola la animación yo no he cambiado ala Dios mío, qué chulo yes y mi edad el tren se mueve conmigo qué fantasía vale yo solo quería leer, Dios mío este lugar es realmente lo que parece parece como una sala de juegos, ¿no? en plan lol, realmente yo no puedo I mean what what the hell si me voy por detrás puedo me parece familiar pero también distante me parece similar pero también ausente esta luz y este pájaro, ¿pa' quién pájaro? ¿cómo llegó al pájaro? ah, vale no ¿qué pasa? ¿que me lo he saltado todo o qué? voy a reiniciar el último punto de control a ver que cuál es hello, Daddy hello, Mom I'm your cherry bomb ¿cómo? lol, no puedo conseguirlo what the hell mom ay, digo, venga que ahora con el tema de la pensaba, digo, ahora igual la caja me deja moverla y con la sombra del tren pero parece que ya no puede sí, ya creo que no puedo plan tendría he visto que tiene un selector de capítulo así que supongo que será bastante fácil entrar y y recuperar lo que haya perdido pero estoy un poco cucu porque sí, claro con la sombra del mira, hay un bicho de estos tirados con la sombra del tren eh, ha sonado la sombra del tren pero ¿cómo? ¿cómo es que la linterna mía aquí no me da? tengo muchas dudas ah, vale ha bajado eso ok vale, vamos hacia adelante entonces míralo qué bonito, eh no, stop stop, stop bitch you better stop sí, sí, sí hubo hubo vale ahora vamos a hacerlo un poquito más pequeño ok no no paro de equivocarme es que la combinación de botones es tricky, eh o sea, hasta que te acostumbras eh tiene su su cosa vale ahora cambiamos de nuevo esto cuando me pidan hacerlo rápido mmm aquí se valía se valía parda es que se valía parda vale aquí vale ahora y no sé podemos conseguir algo desde aquí arriba tiene pinta tiene ay qué chico qué digo que tiene mucha pinta de sitio de estos típicos a los que no puede volver después no parece que haya mucho por aquí gracias todo esto se ve diferente nada y ya nada bueno, vamos a avanzar con ella ahora ¿Veis que te voy a avanzar con ella? Gracias. A lo mejor si lo ponemos aquí, vamos a hacer varias cosas, será mucho más grande, efectivamente. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Vale, y ahora vamos a intentar salir de esta. Bueno, vamos primero a ver, entonces como no podemos, vamos a empujar este para acá. Creo que quedándome en el grande no debería tener problema, porque ahora simplemente tiro hacia acá, empujo hacia acá. Empujo hacia acá y ahora tiramos y no debería haber problema. O clouds. Se viene mucho de más, de hecho mínimo quiero un poco, quiero analizar un poco el juego, cómo está hecho y demás. Y mínimo sacarme los coleccionables. Dependiente. Esto lo arregle yo misma. Mira la muñeca. ¿Por aquí podemos bajar? No, no, no podemos bajar porque ella no puede saltar. Cero sentido. Hay que darle un... Ahí pasa. Amigo... Lo más que tú decías, la lección... Síguela, gentil, amable. Eh, vale. Me he cagado con el tren, pero... Ah, Star. He entendido, stop. Star again. Upsis. Creo que me voy a tener que ir moviendo yo. Con... ¿Con ella igual? A ver. Pero es que estoy viendo que voy a tener que volver hacia atrás. Vale. ¡Ay, me lo es! ¡Ay, me lo es! Estoy confuso, teme, luces bonitas tan lejanas, sí, sí, ya sé que duele la luz, duele el amor, sin ti, la luna parece que cabe, maybe, maybe, sí, no, sí, y mira cómo la lleva, vale Leti, gracias, no sé por qué me he obcecado tantísimo en la estrella cuando realmente había otros, pero... Me da mucho miedo estos juegos, porque estos juegos luego al final siempre los mensajes que transmiten son como super personales, y obviamente el juego tiene una agenda y tiene un mensaje que quiere transmitir y... Y eso, y la última vez, bueno, la última vez no, pero una de las últimas veces que jugué algo así, que fue el Among the Sleep, Among the Sleep, ¿se llamaba? Among the Sleep, Among the Sleep, algo así, uff, uff, uff. El juego prometía un montón de cosas y luego resulta que era realmente un juego de Not All Men. Y es como, mira, socorro. ¿Qué ocurre? Amigos... No, no, no podemos, no podemos, no podemos. Tenemos que cambiar aquí y que nos baje, ¿no? Ahí estamos, vale. Ya la iba a echar yo hacia el lado, en plan de... No, ahí... Uff, durísimo. Tu mundo parece peligroso. A veces la fuente me confunde. Había leído Tu Mundo Parece Pelirrojo. Mmm, qué bonito. Hace un rato que no encontramos ningún pájaro, ¿no? ¿o qué? Míralo. Puente es adorable, lo construí yo misma. Mira el pájaro. Vale, plataformeo. Vale, más para abajo. Vale. Tengo la sensación de que los lápices esos están ahí como descanso porque en algún momento nos vamos a encontrar... Vale, no. Digo, en algún momento igual nos encontramos algún puzzle de esto de plataformeo. Y tendremos que descansar uno de los lápices mientras... Pues ella, que de hecho no nos han dicho el nombre, hace algo en otro... En su plano. Más difícil de lo que se imagina. ¿Qué pone? Arbustos adorables, los corté yo misma. Porque me ha puesto lo de rebobinar, como si hubiera muerto. Es fácil o difícil llegar a la salida. ¿Qué voz más cuca? ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Claro, claro, claro! Vale Ah, que no podemos ¿Cómo que no podemos? Ah, sí, sí que podemos Vale, no Vamos a intentar coger el pájaro, ¿vale? A ver cómo la liamos Vamos a probar Simplemente Ahí, por puro placer Ok No sé, por probar A ver qué pasa Yes Y ahora simplemente Deberíamos bajar aquí Llevar hacia aquí Yo creo que ahí Sí, porque mira Además te lo indica Pasa un poquito De la carta Vemos que la caja ha pasado Creo que no tienes que ponerte Justo donde está el agujero De la carta Improvisada Podría haber sido así también Igual era así Oh, wow Ahora podemos llegar ahí De un salto ¿O no? No Ah, bueno Pues supongo que lo tenemos que llevar Un poco como hasta el final ¿No? En plan Porque claro El final no es el final A ver si subimos Vale, no Casi Sí somos Sí somos Mind the train Dice la amiga Lo armaré otra vez ¿No hay pajarito? Supongo que no ¿Tendrá ella aquí alguno? La otra vez Otra vez Y otra vez 20 de 98 Oh, wow Uf, no da tiempo, ¿eh? Vale, vamos a probar otra cosa. Ah, ok. Si podemos apurar un poquito. Ah, mira, por aquí puedo. Esfuérzate más, escucha. Vale, y ahora vamos con... Aquí con la amiga. Pero ella no, creo que no lo tiene tan difícil. Oh, no, sí. Sí, sí, tenemos que estar escalando arriba y abajo, ¿no? Para no morir, ¿no? Eeeh, 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 fucker. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diec... Iba muy... Oh, no he llegado. No. No llego. Qué cerda, ¿no? Eh, ahí. Vale. Yes. Vale, digo, a ver si... No sé. Una pared oculta o algo. Escucha, esfuérzate más. Imagino que podría improvisar. Imagino que podría improvisar. ¿Y el cambio de música? Go forward. Aún te sigo. Qué guay. Ahora mismo no hay ninguna parte que sea especialmente difícil, la verdad, en el juego. Pero es que no le hace falta. Es simplemente... Ok. Simplemente jugarlo. Que forma parte de... ¡Eh! Qué preciosos tengo que dibujar estos bichos. Me voy a hacer una fotito con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Arrójalo. ¿Arrójalo? ¿Like? ¿Like qué? Arrójalo. Ah, mío. Uh-huh. Ahora sí, intento seguirla, no apresurarla. El seguirla es el camino a la salida. ¿El seguirla? ¿Esa traducción? Observa paso a paso. Flip. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Candy! Sesión número 5. Escape. Este es el acto 1, ¿no? O el acto 1, ya lo hemos acabado. Pone 12 de 25. Ya hemos pasado a las 25 mariposas, así que debemos estar como en el 2. ¿A dónde se fue todo? Ok, nada ha cambiado realmente. Podríamos salir, si no te gustas aquí. ¿Sabes dónde está el éxito? Creo que sí. ¡Ah! ¡Que puedo andar por aquí! ¡Ah! ¡Que puedo andar por aquí! ¡Lol! Pensaba que era un boquete en el suelo y que no podía. ¡Qué bonito, eh! ¡Son muy bonito! ¿Sabes dónde está el éxito? ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo! Este camino. Hmm. Aja. Ajá. Ajá, ¿verdad? Aquí. Y aquí. Y aquí. Uh. No. Ya decía yo. Yo creo yo que... Creo yo que no. Salida. Salida. ¿Es un hospital? ¿Es un centro... Como psiquiátrico? Estoy seguro que el salida está de esta forma. Si. ¿Es un hospital? ¿Es un hospital? ¿Es un hospital? ¿Es una hospitalidad que lo que... Claro, Ángel, que soy tontísimo. Vale. Mirálo. ¿Tú también soy una amiga? I guess. ¿Tú también soy una amiga? 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 Si bajo esto... No. Y ahora subo y supongo que me vengo aquí. Vale. Ok Qué bonitos son No Ah, no podemos bajar Digo, si bajamos por ahí seguro que hay Míralo Míralo haciendo sus cositas Qué precioso Qué muñecos más preciosos, Dios mío De hecho, hoy han puesto los de Game on Twitch Diciendo que Que se puede reservar Little Nightmare 2 y demás Y Y han puesto que Uno de los DLCs que hay Como de reserva Es una skin de la cabeza de mono Y Es muy parecida a A esos muñecos Uh Sweet, ya tenemos que ir con ella Todo el rato No Cuidado con la grieta Sí ¿Eso también un amigo? ¿Eso también? ¡De acuerdo! ¡Eso es mi best friend! Ahí La profundidad Maldita Wow Vale, vamos a ver Oh No puedo dejar que la luz se apague That's interesting That's super interesting Vale, pero ahora ya sí, ¿no? Sí No Tenemos que ir midiendo ¿Vale? O sea Tenemos que ir Eh No ¿Ves? Tenemos que ponerlo En plan Aquí creo, ¿no? Frente a la puerta No Aquí Yes Los pájaros Entonces son como recuerdos, ¿no? Tipo la botella En el East Madness Más o menos ¿Vale? Y ya me han cortado el paso Y cuando te cortan el paso Digo Si Ok A un pajarito Son camas Seguimos dentro del hospital Sigue mi camino A la idea Mi idea Mi método Porque estaba leyendo La El 24 de 98 No vean Hay un hueco hacia delante Vale, sí Y ahora Vale La salida está cerca Continúa ¿Tenemos pajarito por aquí De ella? No Ay Vale Y esto va a ser para subir Para Plan A ver Para hacer más grande Y más pequeño Vale Vale Entonces tenemos que Montarnos aquí Tenemos que venir con ella Hasta Hasta Jope Tía Ah Claro Vale, no Entonces Ahora sí que podemos Bajar Ay No Vale Ahora deberíamos Poder Vale 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 No No, no hay forma de saltar Ahí Vale Vale No hay forma de saltar No hay forma de saltar Está pareciendo Súper tricky Esta parte Súper tricky ¿Por qué sube esto? Es lo que yo me pregunto ¿Qué efecto tiene que esto suba? ¿Cuándo esto baja? ¡God! Vale, vale Espero que así valga Ok Ok, so I guess Que Vale, el siguiente paso es este El siguiente paso es este El siguiente es este Vale, ahora venimos aquí No Ahora Ay, que me iba a dar algo Digo que no lo consigo Se me atraviesa a mí el puzzle este Y era porque no conseguía ver del todo Que hacían los Las baldosas Míralo en su ordenador De verdad Qué bonitos son Juntos Juntos Míralo en su ordenador Míralo en su ordenador Míralo en su ordenador Gracias por ver el video. No, perdón, que me equivoco todo el rato de botón. Todo el rato como un hospital, un centro para niños. No, 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 no. No, 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 no. Les voy a hacer una foto por si acaso se van porque... Es que lo merecen muchísimo. El estilo artístico del juego es una maravilla, ¿eh? Vamos a llevar la caja hasta el otro lado. Se abre el ojo. Podemos pulsar aquí. Flap. ¿Y qué está ocurriendo? Ahora impresiona muchísimo verlas las dos caer y a la misma vez hacer los mismos movimientos. Obviamente es su sombra, ¿no? Pero impresiona mucho ver, claro, que las ves todo el rato separar. Que son como dos seres distintos. El juego también me recuerda mucho y creo que bebe mucho de Little Nightmare, ¿no? Al menos modelo del personaje, tipo... Niño pequeño, pelo en la cara, no se identifica muy bien. Me recuerda un poco a eso. Es como rarísimo esto del acto 6, acto 1. No lo entiendo muy bien. Un largo sueño. Vaya, estoy en una... casita de cucú. Estoy aquí, dice. ¿Estás bien? No realmente. No quiero hablar de eso. ¿Por qué ha hecho eso la canción? Esta canción me recuerda también mucho a Little Nightmare, ¿eh? O sea, obviamente no es la misma. Pero el recurso de la canción... Podría ser. Muy bonita la mano sonora. ¿Vas a quedar silencio? Hay un pájaro aquí arriba. ¿Estoy yo tonta o estoy yo tontísima? ¿Vas a quedar silencio? ¡Vas a ver! 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 No podía atravesar la cuerda. No es tu culpa. ¿Qué hice? No, está bien. Vamos a ir de este camino. ¿Ese es el recorrido de ella? La jarana está con esta, ¿no? Ok. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? con tanto cuidado, se niega a explicarse y se niega a irse, mi fracaso si soy míralo este tiene la taza, lo sé, si la taza la cabeza como una tetera ¿lo sabes? yo haciéndole fotos a todos los niños, todos son mi hijo wow, ¿qué hacemos cuando las luces se oscurecen? ¿a dónde vamos cuando las sombras crecen? ¿esto es el título del disco de Billie Eilish? when will all fall asleep, where do we go? ¿cómo despertamos de un mal sueño? ¿por qué seguimos aquí cuando podríamos irnos? pues yo que sé chica, no soy científico vamos a ver, míralo ahí está el tío tan tranquilo la canción qué preciosa qué preciosa qué chula qué chula madre de Dios madre de Dios vamos a explorar ¿hay visto los peces en el agua? los peces ¿hay visto los peces en el agua? y los peces están vaya muertísimo seco u ordenado tolerante amoniaco KFC u what happened Have you seen the fishes in the water? I've been shot. I've been shot. I've been shot. With this. Let's see. Here? No. I can't get it. Me estoy rayando, me estoy rayando Me estoy rayando Joder, macho Muy bien Vale No Esos champiñones chiquititos que crecen entre las tuberías Me recuerdan a los champiñones que aparecen en el CubeScape Seasons El champiñón ese negro que es como, da como un efecto psicodélico Me llevan recordando un rato Mmm, interesante Pero lo hago de todos modos Ah bueno, hay un bebé Me muero Si, si, si No exactamente De hecho, no, no mucho No, si se me olvide meterme detrás de la caja Muero Está muy guay que hayan puesto la opción de rebobinar Porque realmente morirte O sea, el juego es súper disfrutable Así, tampoco mueres tanto Pero realmente en un juego que es de ensayo y error Y probando y demás La opción de rebobinar está muy guay Y es un recurso muy Vale Y es un recurso muy muy chulo Es innecesario morir Y volver hacia atrás, la verdad En un juego de este tipo De hecho, estos juegos así de puzzle Lo que digo, más ensayo y error y tal Deberían tener más a menudo Esta opción de Deberían tenerla más a menudo La opción de esto De Rebobinar El juego la tenía también Vale El de Bridge Era otro juego que también tenía la opción Deberían tenerla más a menudo No hay exilio de esta forma, ¿no? Sí Eh Qué bonito A Christian le tienen que encantar los bichos esos De verdad Seguro que le flipan Míralo Otra captura Son gratis, ¿verdad? Las capturas Pues ya está Interesante Interesante Se va a activar una pedazo de luz Ah, digo, mira Ah Ok Ok Work Ah O sea, que un término medio Es que lo sabía Que sé que te van a encantar Porque Es que no tiene otra El gorrito El icono con el gorrito de navidad Al menos quiere encontrar una salida Sí ¿Qué? ¿Dónde está? Ah Ahora empieza a ver también Trampas de luz Mira los pajaritos también con la Míralo Ahí hay uno encerrado ¿Qué pasa del juego? Me está flipando demasiado Este juego se lo tengo que recomendar a Amanda Too much Uh Seguro que a ella le encanta ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No, por favor Afronta tus miedos No queremos Afrontar miedo De verdad De verdad tengo que afrontar Mis miedos Eso digo yo Eso digo yo ¿A qué le temes? Uh No quiero temerle a nada No quiero temerle a nada No me hagáis Light ¿Dónde está mi pajarito? ¿Hay pajarito? Isn't a fireplace soothing Don't you need a night light To guide you in your dreams 20 de enero No quiero길�muir No esta No existe No 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 Gracias por ver el video.